¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a través de nuestras redes sociales de TV Nicolaita. Como siempre, un placer que nos acompañen en esto que es la entrevista, donde diversos personajes de nuestra máxima casa de estudios nos visitan para contarnos algún tipo de evento que están realizando, algún tipo de noticia importante que quieren dar a conocer. Y hoy no es la excepción, pues tenemos en el estudio a la doctora Martina Medina, quien es la directora del Museo de Historia Natural, Manuel Martínez Solórzano, de nuestra máxima casa de estudios, y nos va a hablar acerca de un importante evento que se va a llevar a cabo y en la que ellos se están sumando. Martina, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a TV Nicolaita por esta invitación y, por supuesto, aquí estamos para hablar de los diferentes eventos en los que participa el Museo de Historia Natural. Martina, hay uno muy importante que se va a llevar a cabo muy pronto y que es precisamente la celebración del Día Internacional de los Museos. ¿De qué manera el Museo de Historia Natural estará participando en todas estas festividades que se van a llevar a cabo y qué eventos estarán ustedes aportando precisamente? Bueno, uno de los eventos muy importantes y que participa cada año es en el Día Internacional de los Museos. Es muy importante, relevante, pues este evento internacional es a nivel mundial. Es el día mañana, va a ser la conmemoración, aunque es el día 12, pero se conmemora mañana. Vamos a estar como parte de esta red de museos michoacanos, el Museo de Historia Natural. Vamos a participar con un stand, vamos a participar ahí dando a conocer las actividades y alguna muestra de lo que realiza el museo como parte de su misión, de su visión, de sus objetivos. Bueno, y también dentro de estas festividades tienen contemplado lo que es la celebración, bueno, de la celebración de la Internacional de los Museos. ¿Se junta también con lo que es la Expo Acuario Morelia en su tercera edición? Efectivamente, pues creo que el museo tenemos muchas actividades, de repente ahí nos pueden seguir en nuestras páginas, nuestras redes. Y sí, después de este evento que va a ser mañana, donde están cordialmente invitados a que nos visiten, a que visiten la exposición mañana, que va a ser en el Museo Michoacano. La próxima semana, del 26 al 28 de mayo, estaremos con un evento que se llama Expo Acuario. Es el tercer evento de esta naturaleza que se realiza en la ciudad de Morelia. Este evento estamos colaborando con la Asociación de Acuaristas de Morelia, de Michoacán, y es un evento donde vamos a tener todo un programa académico muy interesante. Tenemos invitados acuaristas de Europa, de europeos del Reino Unido y de Austria, que van a venir porque son acuaristas que están colaborando desde hace años con el Laboratorio de Biología Acuática en el trabajo de conservación de especies nativas que son el grupo de los godeidos. Ellos vienen, van a participar en este evento y, por supuesto, van a participar también académicos, tesistas del Laboratorio de Biología Acuática, académicos que yo puedo presumir a nuestra Universidad Michoacana, que son reconocidos de manera internacional, como el doctor Omar Domínguez, el doctor, este, maestro Rubén Hernández y otros profesores y colaboradores del Laboratorio de Biología Acuática. Entonces, tenemos una amplia agenda académica donde ustedes pueden estar, participar, la entrada al museo es gratuita y también va a haber un área de exhibición y venta de algunos accesorios, porque estamos hablando de acuarismo, ¿no? Pero además está Expo Acuarismo y además el por qué el Museo de Historia Natural está participando es la parte académica y queremos hablar y que la gente entienda la importancia del cuidado de las mascotas, la importancia de no ir y tirar nuestro pececito ni al río, ni al lago, ni a ningún lado. Es hablar de responsabilidad, la responsabilidad social que tenemos de tener nuestras mascotas, su cuidado, la importancia de nuestras especies nativas, lo que implica este cuidado para cuidar de manera indirecta a nuestras especies nativas. De ahí la importancia y por qué el museo también está participando. Doctora, además el espacio cuenta con diversas áreas que, aprovechando precisamente que va a ser el Expo Acuario, pueden visitar. ¿Qué estará ofreciendo, qué está ofreciendo actualmente el museo como un espacio precisamente donde hay conocimiento, donde hay exposiciones? ¿Con qué cuentan ahora para que la gente se dé cuenta y pueda asistir a este tipo de espacios de nuestra máxima casa de estudios? Efectivamente, el Museo de Historia Natural de manera continua cuenta con un edificio al interior que tiene seis salas. Para Expo Acuario, la sala 2 y 3 va a estar ocupada con la exhibición, va a estar muy bonito ahí, muy colorido con muchos peces. Pero nosotros tenemos la sala 1, donde todavía pueden ustedes participar, porque es una sala interactiva muy interesante, sobre los cinco sentidos y el cerebro. Tenemos esta exposición en la sala 1. Ustedes pueden seguir hacia la planta alta, donde tenemos tres salas más. Una sala histórica, donde tenemos ahí la exposición de lo que es el trabajo de los naturalistas, del trabajo y las colecciones científicas de lo que fue el Museo Michoacano y el origen de este museo, del trabajo de Manuel Martínez Sonorzano, de Alfredo Guez, es decir, de un grupo de naturalistas muy importantes para Michoacán que conforman este museo. Tenemos una sala donde ustedes, si les gusta la paleoteología, la geología, ahí van a encontrar esta sala donde tenemos restos del mamut. La gente nos pregunta, ¿y es de verdad? ¿Sí? ¿Son restos reales del mamut? Vayan a verlo. Y ya está por irse, no se la pierdan, está todavía la exposición Achoki, creadores de conciencia. Es una exposición desde los artesanos. Son estas expresiones artísticas de los artesanos preocupados por saber qué pueden hacer, qué pueden aportar para conservar el achoki, el ambistoma Lumerili, el ambistoma que es endémico de nuestro estado. Bueno, pero dejamos el edificio central y podemos ir al exterior, al área de jardines. En el área de jardines tenemos varias experiencias que ustedes pueden tener. Una es el recorrido que tenemos sobre los dinosaurios. Ahí ustedes pueden sacarse una fabulosa foto ahí como de película. Y tenemos alrededor de la reja de los jardines. No se lo pierdan desde esa vueltecita. Son más de 80 fotografías de concurso de la naturaleza que la Comisión Nacional del Conocimiento de la Biodiversidad, la CONABIO, nos prestó. Tenemos esa colección de fotografía maravillosa. Seguro van a encontrar un ejemplar que les va a gustar mucho. Y tenemos una sala también en la que colaboramos con el Ayuntamiento de Morelia, que es sobre paisaje agavero, vinata y mezcal. ¿En qué consiste? Es el uso, la utilización de un recurso natural, el maguey, que muchas veces podemos disfrutar. Luego una bebida ancestral, un conocimiento biocultural que tenemos ahí en el museo. Un pequeño recorrido de aves del bosque. Tenemos ahí el vivero donde ustedes pueden encontrar diversidad de plantas. Las plantas que son aromáticas, tóxicas, y las plantas, las supulentas, las plantas también de diferentes áreas del jardín que ustedes pueden deleitarse. Seguro les va a gustar. Van a tener un día muy agradable de bienestar y conocimiento en el Museo de Historia Natural, por supuesto. Doctora, pues un espacio muy interesante, muy amplio, en el que se pueden pasar seguramente casi el día completo visitando estas áreas y aprovechando estos eventos que se están llevando a cabo, que es la Expo Acuario Morelia, que se inicia el día 17 de mayo. 26. 26 de mayo, perdón. 26 al 28 de mayo. Bueno, ahí están las fechas. Finalmente, ¿dónde está ubicado para que la gente que no conoce el lugar pueda llegar sin problema? Sí, estamos ubicados en Avenida Ventura Puente número 23, para mayor referencia acerca de la Facultad de Ontología, en frente de la entrada de la Oficina de Tesorería del Estado. Ahí pueden ingresar. Esa es la entrada principal para el evento del 26 al 28. Es un evento que lo estamos anunciando, Pet Friendly. El museo tiene sus puertas abiertas. El museo es gratuito y los esperamos ahí con mucho gusto. Bueno, pues no hay pretexto. La idea es que tengan ganas de asistir y divertirse un rato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a TV Nicolaita, a todo el equipo y gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esperemos que nos acompañen en más entrevistas aquí a través de las redes sociales de los Nicolaitas en TV Nicolaita. Hasta pronto.